Presten atención a esta historia que adelantaba Milba. La contratación de un sicario para matar a una mujer. Pero primero nos ubicamos en quién era la víctima. Víctima que fue noticia antes de ser asesinada, mucho tiempo atrás, una década atrás, cuando Verónica Decio, la víctima, se casó con otra mujer en el primer casamiento igualitario de mujeres en la provincia de Buenos Aires. En ese momento la conocimos a Verónica Decio y a su esposa. Por entonces recurrimos al material de archivo para ver este documento, solo para contextualizar que había sido noticia Verónica por un hecho positivo para la vida de los argentinos, que era el reconocimiento, el matrimonio igualitario de mujeres en la provincia de Buenos Aires. Una década después, en el barrio Aeropuerto de La Plata, Verónica, la vemos en imagen, ya estaba divorciada de quien era su esposa. Verónica aparece asesinada en una casa de 5 y 637, con datos que de arranque orientaron la pesquisa. Primero, no habían robado nada. Segundo, no se detectaron signos de violencia en puertas o accesos a la propiedad. Y tercer elemento, quien la había encontrado asesinada era ni más ni menos que la ex esposa. El giro inesperado que tiene este caso es que se trató de un crimen por encargo. Que se trató de un homicidio por encargo, por promesa o remuneración, dice nuestro código, que es cuando alguien paga a un sicario para que lleve adelante la ejecución de una víctima. ¿Y quién fue, a criterio de la fiscal Ana Andrea Medina, la autora intelectual de este plan? Esta mujer que vemos en imagen, detenida por la DDI de La Plata. Esta mujer se llama Verónica Mapis. Y como dijo Milba en la presentación, ahí la vemos detenida, a criterio de la fiscal Verónica Mapis, que era la actual novia de la ex esposa de la víctima, contrató un sicario para matar a Verónica Decio, a la víctima. A través de un intermediario, porque no es un acto común tener en la agenda, buscar en la lista de contactos y decir, che, sicario y un teléfono. Entonces, esta mujer, según la imputación judicial, contactó a un intermediario y le dijo, traeme un sicario. ¿Para que mate a quién? A la ex esposa de mi novia actual, Verónica Decio. Y el sicario fue. ¿Sabe cuánto le pagó? Ahí lo estamos poniendo en la imagen. Miren, según la investigación, el sicario le cobró a esta mujer 250.000 pesos para matar a la víctima Verónica. Miren cómo lo detectan llegando a la escena del homicidio. ¿Qué lleva debajo de la mano? Diarios, diría uno. Sí, es un paquete de diarios, pero según la imputación de la fiscal Ana Medina, quien va caminando allí, que es el sicario, esconde en ese paquete de diarios el arma, que es un cuchillo que usó para matar a Verónica Decio de varias puñaladas. Hoy preguntaba cuál fue la motivación de semejante plan. Claro, ¿qué lleva a una mujer a contratar un sicario? Este es otro documento que lo registra llegando al lugar y lo ubica en tiempo y forma. Indicio de oportunidad, elemento determinante para su detención. También está con orden de captura el intermediario, que es el único que no fue detenido hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!